Para de para. Los muchachos me dicen que los contrarios están en el party. Que no vayas para allá y yo desacatao. Oye que pop, pop, la sorpresa que en talla no me interesa. Oye que pop, pop, la sorpresa que en talla no me interesa. Oye, siéntate tranquilo, ven pa' yo poner el día. La para vino de nuevo y eso tú no lo sabías. El saoco que yo traje vino está con garantías. Que donde se pone bueno, dale pa' Villa María. Tú eres muy boku. Y por regla ya quedaste tu capú. Dejaste montando código si tú no eres del club. Nadie corre contigo porque tú eres caretú. Dí que tú eres chuki, yo soy más chuki que tú. Dejá de alba de mí que tú no me estás manteniendo. Casi casi me encontraba pero ya te estás perdiendo. Te di una ala pero ya te estás creciendo. Tú estás vivo pa' sentir, pero no la estás corriendo. Oye, qué pop, pop, de sorpresa que está, yo no me interesa. Oye, qué pop, pop, de sorpresa que está, yo no me interesa. Tengo una jefa con cola que me enconde la pistola. Ella es mala y yo soy malo, me gusta la rebantola. Pregúntale a Paola, me le comí la popola. Me acuerdo de los robos con follito en la pasola. El bandidaje yo lo vivo, todo es lo que recibo. Hasta lo negativo le busco lo positivo. Ya no sigo cuero viejo, soy demasiado exclusivo. Es que tú no te das cuenta en lo que ando y cómo vivo. Ah, ah, ah. Ay, me pegué de nuevo. Oye, ¿tú sabes quién es? Cuero voy a irolo y cómo vive algo. Pues espérate, dame deciros másAHAROJAJAJAJA Josota Lexy. Patrino, DimoTillo, la moña. Muchachos míos, Villa María City